Ven, cálme, chef. Ven, ya. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Caray, esto fue culpa mía. No, no, ¿cómo crees? Dígame, ¿cómo le ayudo? Déjame ver si puedo... No va a funcionar. Ahora, ¿cómo me iré? Espere. No se preocupe. Mi caballo puede ayudarnos. Es lo menos que puede hacer. Bien, debo avisarle de esto. Está sonando. Ah. ¿Hola? ¿Aglum? ¿Papá, todo bien? Un accidente. Dame el teléfono. ¿Un accidente? ¿Estás bien? ¡Aglum! No, no. Estoy bien, no te preocupes. Mamá quiere hablar. Hola. Omar. ¿Qué pasó? ¿Tú estás bien? Colgó. ¿Pero qué hace ella ahí? ¡Me tiene harto! Me compraste un auto pequeño. Sabes que yo quería uno rojo. No aprecia nada, Hadid. Llevo años conduciendo el mismo auto. Ese es el problema. No somos como tú. Yo quiero un auto rojo. Entonces ya no te daré nada. ¿Entendiste? O me das el auto rojo que quiero o voy a dejarte. No me volverás a ver. Ah. ¿En serio? Me dejarás por un auto. Entonces, vete con el auto que quieras. Pero con una condición. ¿Cuál? No quiero volverte a ver. Diviértete con tu auto. Eso es todo. Esto siempre es lo mismo. Tú me culparás de todo. Me esforcé mucho por tener ese auto rojo. Entonces, no. ¿Me estás oyendo? No quiero nada. Ni el auto, ni la casa, ni nada. Eso es lo que quieres. ¡Cállate! ¡Dime! ¡Cállate! Dije que te calles. ¡Cállate! ¡Omar! ¡Omar! Vamos, Isef. Gracias, señor. Por su ayuda. Vamos, mi hermoso Isef. Debemos sacar ese auto. Sé que puedes. Vamos. Lo haremos juntos. Ven. ¡Ah! Vamos. Sí se puede. ¡Ah! Sí, Isef. Bien. Muchas gracias. No sé qué hubiera hecho. No, fue un placer. Pero dígame, ¿a dónde va? Voy a venderlo. ¿A venderlo? Sí. Necesito dinero. ¿Y usted, a dónde va? Estaba de paso. No sabía a dónde ir. Le agradezco mucho. En serio. Puedes venir conmigo. Podemos cenar juntos. Gracias. Se lo agradezco. Pero debo irme. Gracias. Como quieras. Bueno, adiós. Gracias. Bien hecho, Isef. Pero hay que darnos prisa. Llegaremos tarde. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Hemos cometido un grave error, molestando a su padre. ¿Cómo que hemos? Tú peleaste con él. Así es. Pero esta vez se enojó mucho. Estuvo mal. Debemos cambiar. ¿Cambiar en qué? No estoy segura. ¿Pasó algo? ¿Mamá? Le di una bofetada. ¿Cómo pudiste? ¿Levantarle la mano a papá? Te tengo miedo ahora. Yo también me iría de casa con esa disciplina. Cállense. Solo conocen el sarcasmo. Es culpa nuestra. Haglum, siempre con sus constantes demandas. Hasim, decepcionándolo con sus malas calificaciones. Y yo, por un auto cuando él se esfuerza mucho. Todo lo que le pedimos siempre nos lo dará. Aprecio de todo corazón lo que tenemos gracias a él. Cuando era niña, no tenía ni ropa. Esperaba que mis primos crecieran para usar la de ellos. Y luego me casé con su padre. Solo con él empecé a tener cosas. Nunca me imaginé que podría tener una vida como esta. Por eso, mis niños, yo quiero darles todo. Y me olvido de ser agradecida. No rompan su corazón, por favor. Él es su padre. No se siente cómodo. Ni en su propia casa. Ya ni siquiera se siente feliz aquí. Dejen el sarcasmo. Y pensemos cómo recuperarlo. Porque tal vez no regrese. Te ves cansado, ¿eh? Oye, Zef. ¿Qué dices si bebemos agua? Tengo mucha sed. Esa fuente se ve limpia. Bebamos agua. Y luego continuaremos. Vamos. Buen trabajo. Eso. Bebe. Muy bien. Eh. Qué lindas ovejas. Y están bien cuidadas. También podrían dar leche. A Shiraz le gusta hacer alimentos con leche. Hasta postres. Y tienen lana. Shiraz podría tomar su lana y coserse más vestidos bonitos. Ella podría hacer ropa de invierno para los dos. ¿Por qué no? A Shiraz le gustan las ovejas. A ella le encantarán estas ovejitas. Si no es mucho atrevimiento, quería preguntarle si están en venta sus ovejas. Sí. Quiero venderlas. Me voy ahora mismo. Bueno, yo también iré a vender mi caballo. Ajá. Podría hacerle una oferta, señor. ¿Me ofrecería un cambio? ¿De qué? Por las ovejas. ¿Quiere las ovejas a cambio del caballo? Así es. Pero el caballo es más caro. El dinero no importa. Él no es bueno para mí. Quiero darle un buen hogar. Las ovejas me servirían más. A mi esposa le gustan las ovejas. ¿Qué opina? El caballo es hermoso. No es un caballo enfermo, ¿verdad? De ninguna manera. Él está sano. Ya veo. Bueno, ¿estás seguro? Última oportunidad. No estoy bromeando, hijo. Bien. Trato hecho. Son sus ovejas. Y este es su caballo. ¡Felicidades! Muchas gracias. No. Fue el trato justo para los dos. Que Dios lo bendiga. Siempre quise un caballo. Adiós, mi viejo amigo. Te deseo lo mejor. ¡Qué ovejita más linda! Vamos, conocerán a Siraz. Estará feliz de verlas. Son preciosas. Con cuidado, amigo. Disculpe, lo siento. Por Dios. ¿Dónde está el hotel? ¿Qué me pasa hoy? Iba a tener otro accidente. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. Gracias. El próximo. CC por Antarctica Films Argentina